Las familias del barrio 2 y vecinos de los sectores cercanos a Agujita, municipios de Sabinas, agradecieron al gobernador Rubén Morera Valdés las obras de pavimentación realizadas en esas comunidades. La cinta asfáltica con la que se dotó Agujita forma parte del programa estatal de pavimentación y recarpeteo que se implementó en comunidades rurales y colonias de los 38 municipios de la entidad para generar mejores condiciones de traslado, seguridad, salud, desarrollo y bienestar social. En el barrio 2 se pavimentaron 15,560 metros cuadrados en 22 cuadras, donde se invirtieron 5.6 millones de pesos de los 48 que recibió Sabinas para pavimentación. En todo el estado del gobierno invierte mil millones de pesos para pavimentar una superficie de 3 millones de metros cuadrados para más de 400 colonias y comunidades rurales del estado. Para RCG informó Eduardo Hernández.